No podemos seguir Me cansé de fingir Para hacerte feliz Por eso estoy aquí Me tienes que escuchar Nuestra historia llegó a su fin Y ya No dices que me quieres que por mi vas a cambiar Desde que te conozco a la fecha piensas igual Y aunque me duela mucho tenemos que terminar Pues tú Jamás hiciste nada por la relación salvar Tú la niña perfecta y yo el que todo lo hacía mal Mas al final del cuento sé que te arrepentirás Descansa en paz del amor que existía El mismo que mataste con reclamos día a día Descansa en paz Hoy se murió aquel amor Y no me eches la culpa porque Tú lo sabes bien Desde tú quien lo mataste con reclamos día a día Descansa en paz Cada vez eran constantes las veces que me ignorabas Me preocupaba por ti y tú ni cuenta te daba Llegaba con tantas ganas y con ilusión de verte De abrazarte y de decirte lo que mi corazón siente No entiendo en qué momento tu corazón se hizo hielo Si yo me sentía tu sol que iluminaba tu cielo Nos cegaron los celos desconfianza por completo La rutina se llama caímo de nuevo en los pleitos Esta indiferencia me está matando por dentro Yo luchando por usted y usted destrozando este cuento Te cuento las veces que lloraba noche y día Por no entender tu comportamiento y sentimientos con reproche Encerraste con broche el amor que yo sentía Murió el corazón, acabaste con esta alegría Me alejaste, me dejaste sola a la deriva Yo hoy decido seguir caminando sin tu compañía Y ya, no digas que me quiero es que por mí vas a cambiar Desde que te conozco a la fecha piensas igual Y aunque me duela mucho tenemos que terminar Pues tú, jamás hiciste nada por la relación salvar Tú eres niña perfecta y yo el que todo lo hacía mal Pues al final del cuento sé que te arrepentirás Descansa en paz del amor que existía El mismo que mataste con reclamos día a día Descansa en paz, no se murió que el amor Y no me eches la culpa porque tú no sabes bien Es de tú quien lo mató Es de tú quien lo mató Descansa en paz, no se murió que el amor Y no me eches la culpa porque tú no sabes bien Es de tú quien lo mató Es de tú quien lo mató Es de tú quien lo mató Es de tú quien lo mató